¿Tus glúteos no crecen con nada? Puede que estés cometiendo estos cuatro errores al hacer el peso muerto. Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre uno de los mejores ejercicios para trabajar tus glúteos. Y se trata del... Del peso muerto. En este ejercicio activamos en mayor proporción el glúteo al realizar la extensión de cadera. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no estamos viendo resultados a pesar de que estamos entrenando una rutina buenaza para glúteos? ¿Por qué? Porque quizás estás cometiendo estos cuatro errores que te voy a compartir y que al momento que los corrijas vas a empezar a ver cómo tus glúteos van cambiando. Arqueamos mucho la espalda. ¿Qué pasa? Que al momento de bajar bajamos mucho las mancuernas o la barra o el peso que tengamos y estamos extendiendo mucho la espalda. Y ten cuidado con eso. Solamente baja el peso hasta donde mantengas la espalda recta y tus glúteos ya están extendidos. Yo al inicio, cuando yo trataba de bajar para estirar más el glúteo, terminaba arqueando la espalda. Y yo decía, ¿por qué me duele la espalda? Baja después. Pues es justo por este error. Cuando estamos realizando este ejercicio, muchas veces nos ponemos frente a un espejo. Al querernos ver al espejo, estamos levantando el cuello. Es por eso que estamos tensando la nuca y puede ser que por eso te duela el cuello. Después de entrenar, no tienes que levantar el cuello. Mantén el cuello al ras de tu espalda. Tratar de levantar el peso como sea. Cuando estás con el peso abajo, muchas veces pensamos en levantar el peso para llegar al punto en que contraigamos los glúteos, que es cuando los apretamos. Pero por eso puede ser que estés poniendo más tu atención en levantar el peso con los brazos y le vas a quitar tensión y trabajo a tus glúteos. Al momento de querer bloquear la cadera, cuando ya levantamos todo el peso y estamos aquí, lo que hacemos es mandar la cadera hacia adelante pensando que vamos a contraer al máximo los glúteos. Pero lo que estamos haciendo es tensar nuestra espalda baja. Por eso también puede ser que te duela luego la espalda baja. ¿Cómo tienes que hacer tu peso muerto? Se trata de mandar la cadera hacia atrás, mientras estiras completamente los glúteos. Tu espalda se mantiene recta. Para subir, simplemente mandas la cadera hacia adelante, contrae los glúteos y tu cuerpo se mantiene en línea recta, vertical al suelo. Toma aire, aleja la cadera, estira los glúteos lo más que puedas. Ahí, espalda derechita y luego subes mandando la cadera hacia adelante y contraes los glúteos. Déjame en los comentarios si habías hecho alguno de estos errores. Sé sincera porque yo los he cometido todos y aquí estamos para ayudarnos. Comparte este video con alguien que quieras también ayudar a mejorar su técnica en el peso muerto. Y conmigo es hasta aquí, nos vemos hasta la próxima. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente día. Bye.